La remontada del Real Madrid al Paris Saint-Germain tardará tiempo en olvidarse en París. El conjunto francés fue mejor que el español en el global de la eliminatoria pero los blancos dominan como nadie la competición y en media hora de inspiración tumbaron las aspiraciones de un equipo construido para ganar un torneo que se le sigue resistiendo. Todo ello pese a tener en sus filas a jugadores con experiencia que ya la han ganado como Messi y Neymar, curiosamente dos de los más criticados tras la eliminación. El Paris Saint le dio la peor nota a Donnarumma el artífice de que los merengues se conectarán al partido pero tanto el argentino como el brasileño han copado la mayoría de portadas. Neymar incluso lo han llamado idiota mientras que de Messi se dice en líneas generales que no estuvo a la altura. El equipo le dio un 6 de nota y lo utilizó en su portada digital para titular con un irracional a lo que acababa de suceder en el Bernabéu mientras que en su edición de este jueves aparecía Benzema bajo la palabra Mesías dando a entender que él sí hizo lo que se esperaba de Leo. RMC Sports no calificó a Messi pero afirmó que el PSG había sido un fiasco mientras que el de Paris Saint le puso un 4. Todavía no es la mejor versión de un 7 veces balón de oro rezaba el rotativo.